Bueno, aquí está la familia, todo el mundo. Venga la matrona, sepa. Venga la matrona. Vamos a ver, Mayel. Sí. Mayel. Mira qué bueno, que está cerca Roberto. Mira, enseña la capo Alberto. Su tía María. Mayelín, allí está. Carlos Alberto con María Carla. Mira Maruch. Mira para allá. Dale un kilo a Carlos Andrés. Vamos a dar un kilo. Que bueno. La favorita. La hija de Mayelín. La hija de Mayelín. No te quiere ver así. Venga, mira para acá. Quítate la hija de los niños. Córrete para atrás Elena. Que tu primo te vea. Que ya te ha hecho una mujerona. Diga. Carlos Alberto que está más alto que su mamá. Póngansela con un. Mira, esa es la hija de Mayelín. Mira, esa es la hija de Mayelín. Mira, esa es la hija de Mayelín y la mía, la de Betty. Sí, porque nos están mirando ¿Tengo que decir mi nombre? Dale, Leonardo de Palomón Mira, gira Este es hoy Un beso bien grave Mañana me van a ir a acostar Y eso es bien Es el reparto para ahorita que lo están remodelando Y tú veas que bien va a quedar Bien 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 Bueno, bebé ¿Eh? ¿No? Ahí fue Compárenos, porque ahí es los tres días antes que finalizamos Ya siempre es posiblemente que el trabajo de todos Ayer fue la presentación que colaboró que es Yo creo que no cantaron por el auto que estaba en la santa Primera Brampa Lo les dijo, yo digo, el grupo la que fue acá antes de hacer Si Depresó Yo sí He satisma Que desde el segona estaba, le dieron un placer que me había dado, ¿no te acuerdas? No Ah, era ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos viendo a Micro 9 Segunda capital de Santiago ¡Gracias! runway ¡Gracias! 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 ¡P havia muchosnatos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!